¿Qué es la Orden Franciscana? ¿Qué canción fue la que tú cantaste por última vez de artista antes de retirarte? Ah, esta es una cosa muy bella, muy buena. Me da gusto que me dices la pregunta. Yo estaba haciendo una película que se llamaba Melodías de América. Y la música de la película la hacía Agustín Lara. Trabajábamos juntos. Y un día de esos días en que uno se pone de confidente uno con otro, le dije, Agustín, esta es mi última película. ¿Qué estás diciendo? Le digo, sí. Cuando termine esta película, he decidido ya ingresar a la vida religiosa, entrar a un convento. No me digas, Pepe, porque era tan efusivo, ¿te acuerdas? No me digas, Pepe, pero que por qué hacía semejante cosa, una locura, no hagas eso. No, cálmate, Agustín, lo tengo bien pensado desde hace años. Creo que desde mi infancia, desde mi juventud. Yo dije que no, ya está decidido. Ay, Pepe, pero qué golpe me das tan tremendo. Y, pero, yo quisiera, pues, ayudarte en algo. ¿En qué puedo ayudarte? Con tu buena voluntad de siempre, sigue siendo mi amigo, porque no me vas a perder. Si no vamos a estar siempre unidos, yo procuraré rezar por ti. Y tú sigue componiendo para el mundo tus bellas melodías. Y eso le dio una idea. Dice, te voy a componer una canción para que la cantes en esta película, que será tu última canción. Gracias, le dije a Agustín. Se fue a dormir, yo me quedé en mi apartamento, y al día siguiente, como a las 11 de la mañana, según el que se pasó, estaban noches velándose, ahí está componiendo la canción. Llego y me dice, con un rollo de papel en la mano, me dice, Pepe, dice, te traigo la canción que le prometí ayer. Le digo, ay, tan pronto, dice, ya sabes que yo produzco así. ¿La quieres oír? ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver, tócala. Puso el papel en el piano y empezó a tocar una melodía bellísima. Y él, con aquella voz que tenía tan dulce, tan íntima, ¿te acuerdas? Sí, sí. Empezó a cantar aquella canción que tú recordarás y que también yo recuerdo con tanta emoción. ¿Qué es, Che? Solamente una vez. Su última canción. A ver, ¿cómo es? Yo la conozco. Es dedicada a ella. Es dedicada a ella. Solamente una vez, amén, la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez, solamente una vez, se entrega el alma, con la dulce y total renuncia, Señor. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que canta en el corazón. Solamente una vez, solamente una vez, solamente una vez, y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez, solamente una vez, solamente una vez, se entrega el alma, con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que canta en el corazón.